En la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento, ahora con ustedes, Natalia Jiménez. Y ahora sí se me levantan todos, pero todos. ¡Ese la íbue! Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas carías, eres tu mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas, y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te anhela. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte... Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte... ¡Que se equivoca! ¡Que se equivoca! ¡¿Cómo dice Chaparrita?! ¡Que se equivoca! 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 Para todos estos hombres lindos que vinieron hoy a vernos Me muero por besarte, dormirme equivocada Me muero por decirte que el mundo se equivocada Que el mundo se equivocada ¡Vamos, Natalia! ¡Chiménez! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! 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 Se han quedado con ganas de otra, se han quedado con ganas de otra ¡Natalia! ¡Esa canción es tuya! ¡Esa canción es tuya! ¿Algún momento imaginaste que la gente la iba a corear y vas a estar en este momento disfrutándolo? Pues obviamente cuando escribes las canciones nunca piensas que las va a escuchar más gente Yo de hecho esa canción la escribí un día que estaba yo en la cocina No te creo Sí, sí, porque me gusta cocinar y hacer mis cosas en casa ¡Sí, sí! Aunque no lo parezca No, no, no Y fíjate, y andaba yo ahí con la escobilla ahí cantando Y fíjate, y de ahí, pues ahora estoy aquí cantando en Los Ángeles unos años después ¡Eso, un aplauso! Y con toda tu gente, con toda la gente, con toda la gente que te queremos mucho Muchas gracias corazón, no, la verdad que... Es un honor tenerte en esta gran final Quiero compartir contigo que muchos de los participantes, no nada más en esta temporada En todas las temporadas de Tengo Talento, eligen tus canciones para cantarlas en este escenario Y pues demostrar, cuando nos quieren impresionar, porque tienes una voz espectacular y única Cuando las participantes nos quieren impresionar a los jueces, eligen canciones tuyas Así es que... ¡Qué honor, de verdad! Es un honor que estés ahora en este escenario inspirando a estos talentos De hecho, Joana canta una canción tuya en la final No, para nada, de verdad que... Yo cantaba en la calle Sí, yo cantaba en la calle O sea, yo antes de entrar en la quinta estación y que estuviera yo muy mona cantando Me Muero Yo cantaba en la calle ¿Y la gente da dinero y todo ahí por las canciones? Sí, entonces es para daros ánimo, sabes, que sí se sale adelante, que sí se puede Que nada más perseverancia, trabajar mucho y rodearos de gente que os quiere desde el principio Eso es muy importante ¿Te vas a quedar con nosotros? Pues yo me quedo, si me invitas ¿Quieren más de Natalia? ¡Sí! Muy bien, entonces quédate aquí, el escenario es tuyo Al regresar, Chupitos, comenzamos ya a nombrar los Top 5 de esta noche Y luego conoceremos al ganador ¡Ya regresamos! ¡Se mueven! ¡Se muevan! ¡Se mueven!